Y si sos estudiante de alguna carrera de la Universidad Nacional de Río Cuarto, tenés el 20% de tu carrera aprobada, te interesa desarrollarte, vincularte, generar transformaciones en el territorio que habitás. Bueno, hay propuestas muy valiosas. Se trata de una convocatoria que se denomina Ricardo Roy, que es para quienes tienen vocación de emprendedores. Y para hablar al respecto, están con nosotros Ariel Ferreira, Marco Tarjeta. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos a los dos. Gracias a ustedes. Bien. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, hace un tiempo estamos trabajando en una idea a través del área de vinculación tecnológica de la Secretaría de Extensión, a través de la vinculación que tenemos con diferentes cámaras empresariales, a través de distintas mesas que estamos integrando a nivel institucional, junto con municipios, con cámaras y distintas organizaciones del territorio, como bien vos mencionabas recién, tratando de generar una alternativa para aquellos estudiantes que desde el inicio prácticamente de su carrera o desde el momento que ellos se inscriben para estudiar alguna de las carreras que ofrecemos en las cinco facultades de nuestra universidad, tienen una idea de desenvolverse en el ámbito, en su futuro ámbito profesional, a través de ideas innovadoras, a través de emprendimientos propios o colectivos, con otros compañeros o de manera interdisciplinaria, que es un poco una de las falencias que tenemos en general, ya que no estamos desarrollando o estimulando esa vocación y muchas veces con el correr del tiempo el alumno va tratando de prepararse para otros ámbitos laborales que lo hacen de manera muy bien y nuestras carreras tienen un alto reconocimiento en la inserción laboral, fundamentalmente en empresas, en sectores de organismos públicos, inclusive a nivel internacional, pero nos está faltando también una herramienta para aquellos que quieren desarrollar propuestas volviéndose a su territorio o en el Gran Río Cuarto. Esto significa que se está dando una respuesta concreta a una necesidad por parte del estudiantado que ya viene de larga data. Sí, en general nosotros teníamos una gran expectativa puesta en esta convocatoria porque es totalmente nueva, inclusive hemos recibido muy buenos aportes de los municipios de la región, fundamentalmente de los más cercanos que han trabajado en colaboración con nosotros y un poco, bueno, a través de la participación de Marco en los talleres que hemos realizado en semanas anteriores, hemos tenido casi 50 alumnos de la universidad, que es hacia donde está enfocado directamente esta convocatoria, no es tanto al docente como generalmente son las convocatorias o al docente investigador, sino que fundamentalmente acá el eje lo tiene el estudiante y un poco, bueno, eso nos ha dado la pauta de, más allá de la fecha en que ya prácticamente han terminado las clases, hay mucho interés en hacer uso de esta herramienta que no solamente involucra cuestiones que tienen que ver con la elaboración del proyecto, sino que hay un acompañamiento durante todo el año. Marco, ¿a qué puede acceder el alumno que esté interesado en participar de este proyecto? Bien, sobre todo a un esquema de contención, digamos, que es lo principal para fortalecer su proceso de formación y desarrollar sus habilidades emprendedoras. Nosotros partimos de la premisa de que todos podemos emprender, por eso ante la pregunta de si puedo ser emprendedor, decimos un sí rotundo y que todos tenemos las habilidades emprendedoras y hay que desarrollarlas. Entonces nosotros, a través de este instrumento, lo que hacemos es acompañar al estudiante en su proceso de formación y darle la contención que le hace falta para desarrollarse como emprendedor, por ahí, en principio, en un esquema de formación, pero también con vistas a que tenga una alternativa para su desarrollo profesional cuando se gradúe de la universidad. ¿Habrá algún acompañamiento específico, como es el caso, como ha ocurrido en otras ocasiones, con tutores o profesores orientadores? De hecho, además de la figura del docente-tutor, hay un acompañamiento desde la formación en tanto módulos de capacitación, que van a ser módulos breves, que el propio alumno puede seleccionar de un elenco de capacitaciones que vamos a tener disponibles en el segundo semestre y allí va a poder cumplir el requisito mínimo, si quiere puede hacer más, de 50 horas. El requisito que se plantea como mínimo es 50 horas de capacitación, de formación en este desarrollo de habilidades emprendedoras, como forma de asegurar ese proceso de formación que tienen con las becas de estímulo y la vocación emprendedora. Insisto, luego pueden seguir tomando cursos que excedan esa cantidad de horas. ¿Habrá proyectos y becas de estímulo para los interesados? ¿Qué van a consistir? Efectivamente, el proyecto es el marco en el cual se plantea la propuesta, que puede ser en diversas áreas, que involucra a todas las carreras de la universidad, puede ser en el ámbito social, cultural, industrial, comercial, de servicios, para el cual el estudiante tiene que tener, como recién mencionábamos, un docente tutor. Y la beca es el instrumento mediante el cual va a tener una retribución por el trabajo el estudiante y va a tener el acceso a los módulos de capacitación, que también lo vamos a abrir a otros estudiantes que no accedan al instrumento de la beca, porque la idea es brindar capacitaciones que están faltando en los distintos planes de estudio relacionados específicamente con este tema. ¿Hay un monto determinado respecto del proyecto? Sí, hay un monto máximo del proyecto que es de 50 mil pesos y después cada proyecto puede tener hasta tres estudiantes con beca, los cuales pueden recibir una remuneración de 2.200 pesos hasta 10 meses, que es el plazo máximo, puede ser menos. O sea que acceden tanto al dinero que se ofrece con el proyecto, pero también eso no los deja fuera, no los excluye de las becas. Exactamente, o sea, parte del presupuesto de estos 50 mil pesos, hay un porcentaje que se destina a beca y un porcentaje que se destina a la compra de distintos materiales que necesiten para el desarrollo del proyecto. Y la figura, como mencionabas recién, del docente, también es importante en el sentido de que la figura del docente está pensada para que acompañe el desarrollo del proyecto, facilite las cuestiones relacionadas con acceso a tecnología entre la universidad, laboratorios, asesoramiento, cuestiones administrativas, y sea, digamos, alguien que está también aportando parte de los conocimientos que se generan dentro de la universidad y se puedan, digamos, poner en práctica. Y además, también está la figura de un cotutor que puede ser personal externo de la universidad, por ejemplo, algún lugar donde se está pensando desarrollar alguna de las actividades. Con respecto a esto, Marco, ¿la presentación del proyecto es individual o se puede hacer grupal con otros estudiantes o con personas externas? Efectivamente, digamos, de hecho, lo que sea multidisciplinario es una condición muy saludable, digamos. Entonces, de allí sí que se pueden estar formando equipos de estudiantes que pueden estar participando en un mismo proyecto. Un elemento que es interesante destacar es nuestra visión de emprendimiento, digamos, que no necesariamente implica una empresa con finalidad de lucro, digamos, sino que estamos ampliando el horizonte. Cuando hablamos de un programa que apoya a la vocación emprendedora, es una vocación emprendedora que incluye proyectos que sean culturales, además de industriales o de comerciales y de servicios, pero siempre teniendo la posibilidad de llevar adelante proyectos con finalidad de lucro o sin finalidad de lucro. ¿Se han recibido ustedes proyectos concretos que puedan ejemplificar en este momento? Hemos recibido varias ideas a través de los distintos talleres, ideas con las que vienen los distintos estudiantes. Si bien la convocatoria vence el 6 de julio, hay, digamos, mucho interés y nos han acercado diferentes propuestas. Algunas relacionadas con cuestiones tecnológicas, otras relacionadas con comunicación, fundamentalmente los medios de comunicación no tradicionales o a los que se avanza hoy a través de internet o de la nube. Proyectos que tienen que ver también productivos, relacionados con producciones, lácteas, por ejemplo, o cuestiones culturales, cuestiones que tienen que ver con turismo. Realmente han aparecido un montón de estudiantes, fundamentalmente trayendo ideas de su propia localidad o región de donde ellos provienen y que conocen esa realidad y muchos que desearían volver al lugar donde nacieron para poder desarrollar profesionalmente. Así que, bueno, un poquito más adelante, cuando tengamos las propuestas ya en papel, también vamos a invitar a ellos, pero realmente lo que tienen de diferentes convocatorias es que es bastante libre en la cuestión de las ideas que tienen los estudiantes. Lo que estamos tratando de hacer con los talleres es vincular grupos, porque por allí hay muchas ideas innovadoras que requieren también el aporte de otras disciplinas. Cosa que a veces es difícil de lograr, de que se junte un estudiante de ciencias económicas con alguien de agronomía, con alguien de ingeniería, con alguien de exactas, que tienen distintos saberes y que los pueden conjugar para poder armar un proyecto que, digamos, nuestra idea es que sea un disparador, no necesariamente tiene que ser algo, esto es una primera etapa, digamos, pero que puedan ellos tener una primera práctica, poder elaborar un proyecto, tener una capacitación específica y poder acompañarlos después en otras etapas. Por ejemplo, hace muy poco la universidad ya fue incluida como incubadora de empresas, por lo tanto, nuestra idea es a partir de todas estas propuestas tratar de ir ayudando a este grupo de alumnos para incubar esas ideas y que cuando se reciban o antes, inclusive, puedan estar desarrollándolas ya en el ámbito profesional. Bien, por último, Marco, contanos, el 6 de julio cierra esta convocatoria, ¿qué tienen que hacer los interesados? El 6 de julio cierra la convocatoria, allí hay dos elementos que se tienen que presentar, uno que es el plan de trabajo de los becarios y el otro que es el proyecto de estímulo de vocación emprendedora, en donde se inserta ese plan de trabajo del becario. Una cosa que quería remarcar era la flexibilidad que tiene en cuanto al rango de propuestas que son admitidas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se habla de vocación emprendedora, un ejemplo, digamos, de propuestas que los estudiantes pueden estar presentando puede ser, por ejemplo, el desarrollo de un prototipo o la prueba a escala de laboratorio o a escala piloto de algún desarrollo que hayan estado haciendo en algún otro programa o como fruto del cursado de alguna materia, validación en el mercado de productos o de aplicaciones. O sea, es, por ejemplo, también puede ser encontrar una propuesta de valor adecuada de proyectos culturales. Entonces, es muy amplio el rango de posibles proyectos que se pueden estar presentando en esta convocatoria. Y es eso justamente lo que la enriquece y es la primera universidad que tiene a disposición esta herramienta. Es muy novedosa y realmente tenemos mucha expectativa al respecto. Muy importante la aclaración porque, bueno, amplifica la perspectiva y la expectativa por parte de los estudiantes. Muchas gracias a ambos. Sí, los esperamos a futuro entonces. Gracias.